Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más al canal ArbolBody. En esta ocasión, con mucha tranquilidad y con mucho cariño, explicaré cómo germinar semillas de chirimoya. Bueno, la chirimoya es un árbol de origen tropical, ¿vale? Aquí tengo las semillitas, ¿vale? Y antes de nada, aclarar que esto ha sido un atraco a mano armada. He comprado una chirimoya, una sola pieza de chirimoya para hacer este tutorial y me han clavado 2,50. Sobre esto, os quería decir también que la información que os estoy dando es un poco engañosa, porque en realidad una fruta de chirimoya no es cara. ¿Por qué no es cara? Porque hay muy pocos insectos o pájaros polinizadores de la chirimoya y el proceso hay que hacerlo manualmente, de ahí su enorme precio. Lo demás, todo lo que os cuente, es verídico. Bueno, pues datos antes de empezar, ¿vale? Tenemos la semilla de chirimoya aquí en el fondo del vaso, ¿vale? A ver si enfoca bien la cámara. Bueno, enfoca bien más o menos. Si alguna semilla se quedara por encima, o sea, flotando, significa que esa semilla no vale. Si se hunde es que vale, si flota es que no vale. Bueno, ahora mismo nosotros lo que tendríamos que hacer es, posteriormente a tenerla un día metida en agua para que hundan bien las que sirvan, las que sirvan se vayan al fondo y las que valgan las tiramos, pues bueno, le retiramos el agua porque se supone que esto ya está encharcado. Bueno, pues esto ahora mismo lo pondríamos por aquí, ¿vale? Parecen pipas de color negro, de un tamaño un poco más grande, la semilla, su aspecto es este, ¿vale? Y bueno, esta técnica que os voy a enseñar es súper sencilla, ¿vale? Pero si no sabéis el pequeño truco que os voy a decir para que la semilla termine, por muy fácil que sea la técnica, no os va a valer de nada. Bueno, lo único que tenemos que tener en cuenta es que la semilla de chirimoya es un poquito dura también. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Bueno, pues lo que vamos a tener en cuenta es que la vamos a tener que abrir con algo que nosotros tengamos a mano, ¿vale? En este caso voy a utilizar un alicate, ¿vale? Y voy a abrir todas las semillas por la parte de arriba, tal que quede una cosa así, ¿vale? Este proceso lo estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Porque os lo quiero explicar todo paso a paso, pero si es cierto que vosotros podéis coger y adelantarlo en casa. Una vez que lo sepáis ya lo podéis hacer sin pérdida de tiempo ni nada, ¿vale? Las vais colocando una a una en el tupper, que ahora os enseñaré, ¿vale? Porque esto es un poco... lo estoy grabando yo solo el vídeo, no me está ayudando nadie en este momento. ¿Vale? A ver si enfoca bien. La semilla de chirimoya por dentro se parece a una vaina de cacao, pero en diminuta. Lo único que tenemos que hacer es cortarle la parte de arriba, ¿vale? Coger la parte de arriba, pero no irnos muy para abajo, porque si cortamos más de la cuenta, lo que podemos conseguir es que partamos el embrión, que es lo que está dentro y lo que a nosotros nos interesa. Siempre cortarla por esta parte de aquí adelante, ¿vale? No la cortéis por el culo, sino por la cabeza. Porque si no, lo más probable es que pellizquéis el embrión y la caguemos, hablando en claro. Yo voy a germinar unas poquitas, ¿vale? Bueno, estos son árboles que no quieren helada, no les gusta mucho. Unos 4 o 3 grados, ¿vale? Y de mínima. Y no les gustan las temperaturas superiores a 30 grados, ¿vale? Es un árbol que si tenéis que podar, tenéis que tener muy en cuenta la poda. Como ya os he dicho, no hay insectos polinizadores de aquí, que si os gusta mucho esta fruta de la compréis en el super, sea bastante cara. Y bueno, ya están abiertas, ¿vale? Como podéis comprobar aquí, están abiertas. Esto es meramente para que les entre agua, ¿vale? Una vez que las hemos abierto, procuramos que estén bien empapaditas, ¿vale? Pues intentamos no encharcar, ¿vale? Pero nunca les puede faltar el agua, ¿vale? Después se puede hacer de dos maneras. Podemos ponerle otro papel encima o directamente cogemos la parte del tupper y la ponemos arriba. Yo ahora mismo lo que me voy a disponer es a coger dos servilletas más. Me gusta más hacerlo de esta manera, que quede todo bien tapado. Y las colocamos aquí encima. Bueno, esto, amigos y amigas, deberían de tardar más o menos en salir alrededor de 20 días o un mes, ¿vale? Le echamos otra poca de agua. Pero nunca encharcando, ¿vale? Solamente que esté húmeda. Si podéis, ahora mismo ya lo que voy a hacer es cerrar el tupper, ¿vale? Lo pongo en un lugar que le dé la sombra, ¿vale? No queremos que sude mucho por dentro. Y el dato importante, que lo vayamos destapando todos los días, ¿vale? Para ver si se está secando, si lo tenéis en un sitio expuesto al sol, para ver cómo marcha. Y seguramente os llevaréis una sorpresa, le habéis pensado, porque os brotarán los embriones y ya podréis sembrar la planta, ¿vale? Bueno, si tenéis alguna duda de cómo sembrar una semilla, es muy fácil. La ponéis tumbada, sea la semilla que sea. Si no, sabéis en qué posición ponerla por el tema de la raíz y por dónde os vaya a salir la rama. Y bueno, esto es Arbol Body. Esto es un vídeo de cómo germinar semillas de chirimoya. Si os ha gustado, por favor, dale like y suscríbete. Y si no te ha gustado, por lo que le digo a toda la gente que por lo menos ha aprendido algo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un saludo.